Buenos días, mi nombre es Jessica y os doy la bienvenida en el canal de Alegría Real Estate. Hoy vamos a presentar un piso totalmente reformado de un dormitorio con dos despachos, dos baños maravillosos que se encuentra a 230 metros de esta maravillosa playa. Ya nos encontramos en la maravillosa playa de la Mata, cerca de todos los servicios como bares, restaurantes, farmacias y tiendas. Vamos a ver la vivienda. Entramos en la vivienda y lo primero que nos encontramos es esta entrada muy despejada y lo primero que os vais a encontrar es el primer dormitorio. Este primer dormitorio es muy amplio, nos encontramos con la cama y la mesita de noche. También tenemos un acceso al balcón, también podéis ver que es muy luminoso. Después, justo aquí tenemos el cuarto de baño y atención, también tiene un mega dressing. Pasamos ahora al salón comedor, mi zona favorita. Este espacio está totalmente climatizado, con aire acondicionado, frío y calor. También está amueblado, nos encontramos con el salón, el mueble de televisión y aquí una mesa para disfrutar de buena comida con vuestros invitados. Y aparte tenemos un acceso al comedor balcón cerrado. Desde el salón nos encontramos con esta maravillosa cocina abierta, donde nos encontramos con esta isla electrodoméstico y viene totalmente amueblada, perfecto para cocinar para vuestros amigos. Esta maravillosa casa de 125 metros cuadrados os propone dos despachos, os la encontráis aquí a mi derecho. Y justo aquí, a mi izquierda, tenemos un cuarto de baño magnífico, muy moderno, con placa de ducha. El piso que acabamos de visitar, os recuerdo que es un piso de 125 metros cuadrados, que se encuentra a 230 metros de la playa de la Mata, cerca de todas las comodidades. También tiene dos despachos. Es un piso que está totalmente reformado, con dos cuartos de baño con ducha. El precio de esta vivienda es de 189.900 euros. Mi nombre es Jessica, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna pregunta, déjamela en comentario y también abónate a nuestro canal. Mi nombre es Jessica, hasta muy pronto para más vídeos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.